¡Ey! Buenas a todos, aquí WillyRex, comentando, estamos de vuelta con un nuevo episodio de Universo Wigetta y es que justo hemos terminado el episodio anterior de Vegetta y hoy Vegetta me ha retado y dice, bueno, que no eres capaz de encontrar un tridente y he dicho, bueno, me sirve porque nos vamos a quedar aquí y voy a poder utilizar el pincel ¿Qué tal Vegetta? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, y de hecho, para hacer el pincel, ¿qué tenemos? Observa, madera que hemos pillado de ese árbol de la derecha, que veréis que hay un tronco que está picado, pum, picado, vale Esta madera nos sirve para hacer lo siguiente, que es una mesa de crafteo, pum, la tenemos, la ponemos Con la piedra que ha pillado Willy de aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un horno, perfecto ¿Y qué he hecho yo? ¿Pillar bastante carbón? Pues este carbón lo usamos para combustible ¿Con qué vamos a quemar esto? Con directamente el cobre, cobre para así poder tener nuestros pinceles, Willy Ah, que tú también quieres, qué envidioso, de verdad A ver, a ver, no, pues no, yo me quedo mirando desde el bote No, 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 tú quieres, tú quieres Y también, por cierto, podemos ir a por un tesoro Aunque creo que este es el mapa del tesoro que ya me robaron una vez Eh, esta zona se supone que era nueva, según me dijiste No, porque había una barca justo aquí encima Creo que es el tesoro que nos robaron, no quiero tesoro Bueno, vamos a ir, por si lo sube Oye, ¿puedes enseñar, Willy, por favor, todo el mundo, ese pico que llevas? ¡Pico de nederita, sí! No, no, increíble Ahora sí que sí, la sirvienta, el pico de nederita de Willy Tenemos cuatro botes de cerezo, por si acaso Y tenemos también las vagonetas para volver a casa Tengo un bloque de oro Y Willy, tenemos muchas, muchas ilusiones Espera, ¿tienes bloque de oro? Claro, sí ¿Por qué? Porque lo he pillado en una de estas estructuras de abajo del suelo Vale, 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 mejor, toma Es que no tengo hueco para todo Y eso también Perfecto Perfecto Vale, pues ahora que es de noche vamos a aprovechar a ver si nos saca algún hundido Y yo voy a traer mi teoría vegeta Y es que mientras que estás abajo Justamente utilizando ¿Por qué llevas 17 bloques de oro? Porque íbamos a ir a comerciar con los pigles Que tenía todo preparado para mi episodio de hoy Pero me has dejado aquí hundido, entonces Igual vamos, ¿eh? Si conseguimos obsidiana Nos vamos al nether y comerciamos Que una cosa no tiene la otra No lo descartemos Voy a luchar contra este enderman que me hace gracia Y con esta espada Bueno, es un enderpearl gratis, la verdad Lo es Me la dio Vale, Willy Me la dio Continuamos Vale, pues vamos rápidamente a utilizar el pincel El pincel Bueno, este se llame Y aquí venimos Lo que no sé es por qué había aquí una barca, tío Es que me quedo loco A veces Vale Yo sigo aquí cocinando, ¿eh? Ojo, cerámica Cerámica No hemos utilizado lo de la cerámica, ¿verdad? Al final No Tenemos que hacer las vasijas Se necesitan varios trozos para la vasija Pero... Sí Porque la vas madre No está Ja, ja, menos mal Vale Menos mal que se ha podido perder el chiste Ojalá no estar yo tampoco Vale, esto por aquí Perfecto Y poco a poco Adquirimos un poquito más de experiencia Willy, también tengo aquí un reloj Y según esto dice que es de noche Efectivamente Funciona a la perfección Vale, yo también tengo otra cosa que es La teoría Y la teoría me dice que Si te quedas quieto En una zona bajo el agua Aparecen los ahogados solos A ver Ojo No, no te lo digo, tío ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? Aquí está Perfecto Los huevos Es decir, ¿cómo tuvimos la suerte...? ¡Oh! Vegetta Tengo un diamante ¡Guau! Ah, no, era una esmeralda ¡Guau! Bueno, pues están caras las esmeraldas, ¿eh? Bueno, la verdad es que sí Y de hecho las necesitamos Pero bueno También te digo que las conseguimos con palos y con papel Por cierto, la gente no lo sabe Pero nosotros estamos buscando el huevo de Sniffer Y es que hay un nuevo mob en Minecraft En esta versión Que es el Sniffer Que lo han utilizado con toda la parte de las zonas ancestrales y demás ¿Qué le ocurre? Que este mob es muy difícil de encontrarlo Y lo encontramos en nuestro primer bloque excavado justo debajo de casa Y ahora resulta que queremos una pareja para el Sniffer Y llevamos 50 episodios yo buscando Y no hay huevos a encontrar el huevo Eh, nunca mejor dicho Vale, pues Vegetta Me voy derrotado, desolado Nah, tranquilo, huele Estoy triste, Vegetta No... ¿Tú qué estás haciendo? Yo matando unos esqueletos Cocinando aquí esto Bueno, pues lo típico, ¿no? Lo típico sería ir a buscar hundidos O usar el pincel que para algo te lo he dado Es que tengo un problema ¡Oh! ¡HUEVO! Creo que es un huevo esto ¡Vámonos! ¿Por qué me han dado el desafío? Si ya lo tenía La nueva versión ¡Tengo el huevo, Vegetta! ¡Tengo el huevo! ¡Madre mía! Ahora sí que sí, Willy Pero bueno, pero bueno ¡Qué alegría, de verdad! Ahora ya no quiero otro, eh No, que no me den otro Una parejita para nuestro skinner Venga, pues ahora sí Nos vamos a hacer la misión Bueno, yo teniendo esto No me importa si hoy no conseguimos cliente Pero si lo conseguimos, mejor Comemos un poquito ¿Sabéis qué es lo bueno? No, Willy, que el siguiente episodio que grabemos Que será el mío ¿Me podrás contar qué tal han ido tus vacaciones? Oh, pues es verdad Espero no venir quemado No, no Si me vas a quemar a mí, pero Vale, escucha Tengo todo lo necesario Me vas a quemar Porque sí Porque eres un fuego ardiente Eh, ¿a dónde nos vamos? Cada uno por su lado Y en cuanto que sea, eh, de día Nos metemos y empezamos a picar Venga, hasta luego Eh, hasta luego No, no, es que yo ya estoy Prepárate Ahora, ¿sabes cómo volver a casa? Yo no tengo ni idea Pero bueno No, pero te mataré y me daré TP Vale, imagino que has estado en estas estructuras de aquí Las que están a la de casa, sí Ojo, escucho hundidos Vaya Nos hubiese hecho falta un escudo, eh Oh, Vegetta Muy buena zona de hundidos esta, eh Pues sí, ¿aquí dónde estabas tú? También había una zona de hundidos Estábamos al lado Sí, pero no me ha salido ni uno Y aquí ha sido acercarme ¿Y te han salido? Y me han salido dos Creo que igual es ir y volver ¿Puestos a inventarnos cosas? Sí, no, no, por supuesto Aquí tenías otro cofre del tesoro, bra Pero pasamos del tema De hecho voy a mirar cómo va el mapa del tesoro este Está muy lejos Vale, pues seguimos Buscando, buscando Si alguien me quiere pegar un tridentazo Bienvenido sea Yo también estoy en la misma Y de momento nada ¡Ostras! Una caña con suerte marina Dos ¿Podríamos pescar un tridente? No, no se puede Pues guárdala y ponte a trabajar Vale, pues estoy yendo Yo creo que hoy acabemos con tridente Fíjate, tengo un feeling Pues yo no sé Yo igual también tengo ese feeling Pero de lo contrario Pero no sé, no sé A ver, yo creo que si encontramos Un tío con tridente De verdad te digo Que creo que conseguimos el tridente No sé Eso sí que también te digo Yo también O sea, siento como que Como nunca lo hemos visto Siento que va a ser tridente ¡Pum! Golpe Y ala Tridente al bolsillo Creo que en una ocasión Sí nos dispararon En esta temporada con tridente Pero lo matamos sin más Porque no teníamos botín Ni nada Ya, ya Pero no recuerdas que No me lleves la contraria Perdón Estoy nadando con delfines Willy ¿Son delfines de verdad? Sí, sí Aquí hay un delfín Y estoy con él De hecho siento que Debían darle un poquito Más de utilidad al delfín ¿Sabes? Tiene un montón de utilidad Que te lleva tesoro Si le das un Le das un Pez Pero más utilidad Por ejemplo Que te puedas montar En el delfín Es verdad que Haría falta algo Que sustituya un poquito A los barcos ¿No? Claro El delfín La tortuga me parece Demasiado, ¿sabes? Ya que es parro Pero el delfín Es verdad que la tortuga La verdad que también Está un poco de alicaída Sí, a ver Las tortugas Ahí están ¿Sabes? Son estéticas Un poco como los ajolotes ¿Qué sentido tienen? Bueno, los ajolotes Tienen menos sentido todavía Que las tortugas Las tortugas por lo menos Sirven para los cascos Sí Pero sí Siento que al delfín Le podías dar Como una montura Y te podías subir O, o Que con dos riendas Lo puedas sujetar Y te lleve Eso sí que estaría guay Con dos riendas Lo puedas sujetar Eso estaría bastante guay No, no Que le puedas decir Sí, con las riendas Que según lo que le das de comer O algo así Te lleve a un sitio o a otro ¿Cómo? Acabo de doler el diamante ¿Diamante? Voy a bajar Vale Cada uno tendrá su Su estrategia Yo tengo la estrategia de ganar Escucha zombies Qué suerte estoy ganando De verdad Me ahogo Wow Cuidado Diría que de los episodios Con más suerte que he tenido ¿Eh? Te voy a hacer TP ¡Oh! Worden City Increíble Mi episodio no para de mejorar ¿Y si hay un Worden City? ¿Hace TP? Voy para allá Wow, Worden City A ver, no City Pero igual sí que la hay Sí, sí Pilla cosas que necesitamos bien de Iron Una pregunta Preguntita que tengo El cuarzo sirve El cobre sirve para No, no Para el faro No sé, si termina la pregunta Para el faro Para el faro Para el faro Oh, oh, oh Veo diamante ahí abajo Pues tírate sin desparpajo ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto? Willy, Willy, Willy ¿Por qué haces esto? Yo en la ciudad ¿Eres una ciudad? Es una ciudad ¿Pero tú eres tonto? Uff Vegetta, si tienes caída de pluma No tengo caída de pluma, cabezón Vegetta, yo he jugado mucho a Minecraft Y sabía que ahí no morías ¿Pero tú que sabías que iba a caer en este bloque? Yo, porque lo sé todo Medio corazón Medio corazón Justo Justito Listo Sin problemas Vegetta está tenso Y listo, Vegetta ¿Qué hacemos ahí? Explora tú esa parte ¿Vale? Claro, claro Y luego te haces TP en caso de que haya problema Es la última cosa que has hecho Así que Esa es la pug Para arriba, TP Ya está, easy Y yo sigo haciendo que O sea, el episodio está en tus manos ahora mismo Qué easy, tío Ve rápido ¿Qué puede aparecer? ¿Un warden? Pues Es TP y ya está A ver si tengo preparado el TP Sí La verdad que poco diamante por aquí Y mucho warden La verdad que antes me hacía ilusión ver zona de warden Y ahora me cago de miedo Ah, y me envías a mí Hombre, iría yo Pero Pero Si se te caga de miedo ¿Qué vas a ir? Bueno, pues pica tú Que tienes muchísima suerte Y ahora porque tengo el pico de negrita Y es el mejor Espera que estoy en una zona aquí abajo Ya me he metido dentro Ya me he metido dentro Ya me he metido, no Ya me has tirado aquí dentro ¿Sabes a qué me recuerda el warden? A los chasqueadores de The Last of Us The Last of Us ¿Verdad? Sí Yo lo hago muy bien, eh A ver No estoy escuchando nada, eh ¿No? No ¿No? No escucha nada ¿En serio? ¿Seguro? ¿Seguro? Pues debe ser que Tengo un tipo de frecuencia Que no puedes escucharlo A través del Discord No pilla esta frecuencia Wow Pues muchas gracias al Discord, la verdad Si ponen mi cámara Seguramente Esa es en plan ¿Qué? Porque con mi micro sí se escucha Tú no lo escuchas Porque el Discord lo corta Ah Wow Wow Claro Ahí me he quedado loco, eh Vegetta Qué pericia Así soy Bueno, el diamante brilla por su ausencia La verdad Creo que por ahí la cosa vaya un poco mejor Porque aquí estoy hundido Bueno Aquí Estoy caminando Ahora sí que estoy hundido Perdón Nunca he caminado tanto por la ciudad La verdad La verdad que bonita Hay que admitir que tiene su toque Voy haciendo shift ¿Sabes? Por lo tanto mi avance es bastante lento Lento pero seguro Que es lo importante ¿Sabes? Tengo diamante A la vista Necesitamos pociones de levitación Nos dijo la gente Pues levítame esta Dios Es una ciudad muy grande Y fíjate que No lo buscamos Y lo encontramos No, no Si vieras donde me he puesto a picar Dirías Ok Dios Que de velas Espera, espera Willy Creo que la miniatura va a ser en mi cámara Un portal azul con velas Sí, sí Pero mejor mi cámara que la tuya Espera Por si acaso Editor Miniatura Es que ya usé esa miniatura Pues me la guardas Vale Vale Vale, sigamos Porque veo que te he hecho tanta ilusión Que me entra ganas de usarla Vegetta ¿El que te entra ganas de usar? No, con la ilusión con la que lo has dicho Guachavares Es que claro Encuentra tú aquí Es que no sé dónde están los cofres situados Yo voy avanzando Pero Uff Si no puedes hacer la de ir corriendo Y gritar Y te haces TP O si crees que puedes conseguir algo más Piensa que por aquí no hay nada emocionado Es que no he conseguido ni un solo cofre ¿Sabes lo que te digo? Sí, igual ese es un poco de perralita No, pero es que no los veo Bueno, igual que yo Los diamantes Tengo la mejor hueva del mundo Y no hay ni un diamante Luego llega Vegetta Se tira un pedo Y aparecen tres El suerte es Guau Que mina tengo Vegetta Es la mejor mina que he visto en muchísimo tiempo Mejor que la anterior que fuimos Solo que esta no tiene diamantes Bueno, si encontrase ahora Un cuerpo de esqueleto ya Venga Guarden Guarden No se puede guardar Guarden y vean ¿Te has pillado el warden? Sí, ahora estoy ya yendo Bueno Me he intentado pillar He conseguido Pero por las bolas de nieve La verdad he despistado No llevas bolas de nieve en el inventario No, no Porque un tontito Me ha tirado aquí directamente Vale, veo un cofre Veo un cofre De verdad Si abajo Arriba no había No había zona de nieve Encima de donde estábamos Tiene que ser un enderpearl Muy exacta Ni un diamante Se puede ser más desgraciado Que yo con los diamantes En esta temporada Menuda enderpearl exacta Que me habrá puesto el editor Que he tirado Bueno, bueno Están viendo Están viendo puro show En mi cámara No están viendo más que Un desgraciado Corriendo por los mejores lugares Sin que encuentre Ni un diamante Ah, creo que por aquí Fíjate Si pisas la lana No se escucha, eh, Willy Cuando pisas sobre lana No se escucha Ahí sí que han hilado fino, eh Qué bien te ha ido Muy bien hilado No, no lo quites Pues nada Estoy más hundido Que hundidio Yo estoy buscando otro cofre Puede ser que allí haya otro Ya estoy yendo un poquito Más deprisa, eh También te digo Estoy empezando a pillarle confianza A esta ciudad Claro, yo es que ya hice Un master el otro día Un commander Vale, vale Sobre lana Todo luzu Vale Seguimos por aquí Sigo buscando Bueno, voy a llevarme esto ¡Oh! Diamante ahí enfrente Voy a por un poquito de diamante Vale, increíble Esto ya se encuentra más diamante que yo Increíble Y eso que estoy en la ciudad Guarden Tengo un diamante, tío Un triste diamante Bueno, yo también Solo he encontrado uno, eh Tal vez te digo Ya, pero es que Vegetta Yo llevo todo este rato Corriendo por Pasaditos Sí, eso es un poquito Más lamentable Es muy lamentable Que no hay A ver, es cierto que Me he parado a mil cosas A cogerla Pero aún así Aquí tendría que haber Por lo menos Con fortuna tres Tendría que tener Unos 35 diamantes ya O 36 Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios ¿Me llamas? Diamante Para un momento Genial Solo uno Bueno, 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 bueno Arquero, arquerín El machetadín Wow, wow, wow Me persigue Vale Empezamos un episodio Tranquilito Y estamos aquí Que me falta la voz Claro, para que la gente Tuviese episodios Hemos grabado varios episodios Seguidos Sigilo Veloz 3 Vale, Willy Sigo pillando cosas, eh Oye Cuánto estoy aguantando aquí, eh Poco se habla No se habla nada De hecho Se cantarán odas Se cantarán canciones Es verdad, eh Sobre esta hazaña Uno Que sabe Tengo sigilo Veloz 3 ¿Sabe que es el que nos va a ayudar? Hombre Si lo encanto Cada vez que esté en el warden Puedo ir sprintando Mientras voy haciendo shift Es lo máximo Que se puede conseguir Y lo tengo Vale, tengo Tengo una pregunta Sí ¿Y si? Doro Tiene un moco Se lo saca poco a poco No, no, no ¿Y si me hago TP? ¿Sí? Me cago en todo ¿Y si me hago TP? Hacemos un yunque Y te lo pones en las botas Wow Sí Me hago TP Sí Chistea Come Di que sí Di que sí Pon la antorcha Di que sí ¿Tienes madera? No Wow Madre mía Cada día te superas, eh Esta situación nueva ¿No hay nada de madera por aquí? No No De hecho voy a tirar alguna vagoneta Porque estoy viendo que necesito espacio en el inventario Voy a tirar el pincel sintiéndolo mucho Bueno, bueno, Willy Pues ahora Está aquí la gente ¿Pero tú eres tonto? Una hija está aquí ¿Pero tú eres tonto? No me voy corriendo El gordon es un cago y no viene ¿Pero tú? ¿Tú qué? Oh, 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 oh Se me está poniendo oscura la pantalla ¿A ti? No, a mí no Yo estoy pisando por... ¡Eh! Veo otro cofre Tengo una bola de medrita, espero aguantar un golpecito Estoy corriendo como una ratita Oh, 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 oh Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento Sabes que lo puedes perder todo, ¿no? Si te golpea No, te haces TP, estoy en casa, pillas todo y hemos vuelto a casa ¿No será este el cofre que he pillado? No, 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 este no lo he pillado, oh, si son dos cofres A ver, uno aquí Se me acaba de liar Se me ha liado a mí Wow Es que la tengo un miedo ahora mismo Estoy picando, menos mal que tengo aquí como en medrita así, ¿no? Vamos Tranquilo, pequeño, estás a salvo Willy, tengo el disco de música completo ¡Oh! Sí El último disco de... Wigeta Y los cantos locos El último disco de... Se llama... Lena Rainey La famosa Lena Que no es Lena Bueno, bueno, que zona, que... Hacelepe, hacelepe ¿Cómo podríamos llamar este episodio? Fuimos a por ahogados y acabamos... cagados Y acabamos hundidos No, cagados quedaba mejor Si De ahogados a cagados Seguramente no me acuerdo y lo acabaré llamando... Sí, ya, sí Tiro a Vegetta a una ciudad Sería espectacular, la verdad Bueno, es que lo has hecho Me has tirado a una ciudad del Warden Pero tú no sabes que te iba a matar, de verdad Hombre, pues... Me has dejado a medio corazón Hay que ser tonto ¿Sabes? Es decir... Literal, no sabía dónde... No sabía la altura Realmente creo que no has calculado la altura a la que estábamos Vegetta, pero si llamar el calculador El calculador, sí Por la torcia, por favor Soy sus sirvientes Si es que yo creo... Es decir, cuando perdí el episodio ese que ya... Vamos a ver Aquí estoy viendo un montón de diamante, ¿no? Esta es zona de diamante Venga, pues tú dale al diamante y yo tiro para adelante No, porque... La de diamante que tiene que caer por ahí abajo y te la has saltado, ¿eh? No, no, mi... Mi actuación con el diamante ha sido lamentable Yo estoy orgulloso de lo que he conseguido Porque quiero... Bueno, bueno Eh... Le voy a poner sigilo de verdad a las botas Porque siento que... Alguna vez volveremos al guarden y me gustaría... Desplazarme sin que se me escuche a toda velocidad Eh... ¿Podrías hacerlo? ¡Oh! ¿Ya estamos? Pero qué suerte hemos tenido Hoy estamos Menos los diamantes Todos Y justo de noche Para ver si encontramos a los hundidos El parkour este, si quieres Tú haces parkour y yo... Bueno, igual no hay agua aquí, ¿eh? De hecho tendría que haber aquí nieve Pero tú estás tonto Dios, ¿pero qué es esto? Igual sí que había nieve Pues igual sí Pero ahora lo veremos En cuanto subas esa cascada ¡Pa! Es nieve Bueno, a lo mejor no nieve Pero sí montañieve Sí, hay nieve Hay nieve un poquito Sí, igual sí que es la nieve ¡Wow! ¡Es un volcán esto! ¿Cómo que es un volcán? No, mira Un cráter y arriba del cráter el volcán Sin erupción y ha crecido de vegetación Bueno, y estoy con las rimas Hoy que parezco Mira la batalla de... Mira el quinto escalón Ehhh... Eres un poeta Vale Willy, pues escúchame Escúchame Bueno, con mi técnica de los waterdrops Uy, casi me mato Te voy para allá No teníamos madera para el barco Pero ahora sí Me están disparando ¿Me echas una madida? No, vente conmigo A TTP Que ya estamos yendo a... Bueno, que yo estoy en agua ya En agua, pero esas aguas Son poco profundas Yo voy a aguas de verdad Donde voy a encontrar Lo que estamos buscando Te veo ahora Willy Vale, cuando te hagas TTP Me imagino aquí ¿Hay hundidos? De momento no tengo agua O sea, de momento no tengo ni barco Pero con un rápido crafteo Yo ya estoy en el agua Surcando los mares ¿Chapoteando? Así soy yo Así soy yo Y tengo el palpito ahora Ahora tengo el... ¡Un tridente! Vale, vale Vale, es tu momento Vegeta Es mi momento de brillar Vale, si le encontramos también esto Sería el... Probablemente de los mejores episodios de la temporada, eh Bueno, para mí fueron de los chistes Nooo, wo, 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 wo A TTP Y enséñamelo Habrán visto mi cámara No, pues estaba viendo a ver si conseguía otro para ti Pero... Tendré... Que fardar... Con el mío ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Vegeta! Pero uno de uno Tenías un... Tenías un pálpito, eh Te lo he... Te lo he dicho Igual que te decía cuando no Te digo cuando sí Cuando es que sí Si es que te lo dije Llevo años de mala suerte Se vienen años de buena suerte ¡Wow! Increíbles Estoy ahora mismo que no doy crédito, Vegeta Se ha salvado el episodio justo al amanecer, eh ¡Puuu! Bueno, no, el episodio está salvadísimo Habrá visto mi cámara La tuya es una porquería Pero mi cámara ha sido espectacular durante todo el episodio Que he estado en... En la ciudad del Warden Si es que este episodio... Lo he grabado... Lo he grabado yo Igual tienen dos episodios serios en mi canal Es más mi episodio que tu episodio este Vegetta, yo he dicho que todo esto fuera posible Te he dado el embujoncito que te hacía falta para... Animarte a la ciudad del Warden ¡Dios! Mira que guapo... ACDP, por favor Esto es... De los escenarios más bonitos que he visto en Minecraft Mira, los arrecifes... El sol saliendo Y una cueva de ajolotes que lleva al mar Guau Me encanta la de veces que me hago TP Es que es decir, me... Me faltan botes para seguirte Me pide este PK Dos por tres, voy dejando botes por ahí Vale Pero bueno, todo esto Ni uno hundido, ¿para qué? Bueno, bueno Pero si un barco para encontrar El tesoro Y ahí habrá diamantes, espero Yo veo un hundido ahí abajo justo Madre mía, eh Cómo voy con mi tridente Guau Mañana podré volar, Willy Mañana podré volar Escucha, ¿sabes qué es lo bueno? Que le podemos poner al tridente conductividad Llevar un creeper al nether Ah, no, no Tiene que estar... ¿Conductividad qué hace? Conductividad Que si hay tormenta Le cae un rayo Oh ¿Dónde caiga? Dónde caiga, sí, sí Oh Pero creo que va a ser más sencillo Sacar un piglin ¿Qué hace que hay una gallina? ¿Qué hace que hay una gallina? Creo, Willy, que va a ser más sencillo Sacar el piglin Llevarlo donde están los creepers No, porque se despiglea Ah, se despiglea Claro Pero creo que con los rayos Puedo transformar a un cerdo en un piglin, tal vez Buah, toma, toma, inventada Eso no es tampoco un disparate, eh No me deja abrir los cofres ¡Ostras! ¡Qué cofrazo! El cofre de... no sé De los españoles El cofre de la cofra, tío ¿Mucho oro había? Eh, bueno, no Pero todos los materiales que... Todos los demás cosas, sí Muchísimo iron Todos los materiales que robamos Todo demás Todo lo que robaron los españoles, sí Increíble, qué bonito Sigo flipando con los ingredientes, eh Tío, me pone mapa de tesoro enterrado Y en realidad no hay nada Bueno Bueno, porque estarán... Aquí nos despedimos Ya mañana El canal de Vegetta Como estaré cuatro días de vacaciones Eh, para vosotros no habrá sido nada Pero el episodio de mañana Ya lo grabaremos justamente el día que toca Entonces Esto significa que... Vegetta se habrá buscado Las habichuelas para volver a casa ¡Un saludo a todos! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 ¡Chao!